Mierda, ya me mangué mi boleta, pego el corciento de roche. Mira, muchacho, esa ropa es de delincuente. Yo quiero saber quién le pide permiso, pa' salir. Mi madre, pero ese flow que está prendido ahora en la cuarenta y tú no le llegas. ¿Qué cuarenta? Si usted es pelicula, mañana. Usted no va a salir. No, a mí nunca me quieren dejar salir en esta casa, pero yo voy ahí, ¿por qué? ¿Por qué nada? Usted no va a salir, dije yo y ya. Y yo vas a su pantalón para allá arriba. Mi madre, pero esa locura, usted no ve cómo se me ve el ripio. Homero, dile algo a ese muchacho que mira cómo quiere ir. Mira, mira, como un delincuente. Mira, la cartera, yo cientos pesos, cógelo. Y la llave del carro está en el comedor. Eh, mi padre, pero usted sabe que usted no tiene que decirme eso. Usted sabe que me temamos. Y mira, comprarte un paquete de preservativo, tú sabes, en el colmado de los azules, que eso son los más bacán. Vámonos dos, pájame acá, busca la moña esa. Vámonos dos, pájame acá, busca la moña esa. Ese tema está del kilo, mi madre. Bueno, yo saqué un desboquete del kilo y yo voy para el cosito de roche ahora. Mierda, mi crazy, hablamos ahora, tú sabes, cuídate. Eh, mal, mami chula, yo no sé si tú quieres una cingadita conmigo. Tú sabes que tenemos pilas, que no hacemos eso. Homero, descansa, ya, ya, uno está viejo, ya. Espérate, ¿qué viejo de qué, mujer? Ahora es que tú das pilas de muchacho. Nada más piénsalo, ya tú tienes esos tumbados, pero es bacanísimo, sí. Homero, descansa, 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 por Dios. Ay, Dios, imagínate tú arriba de mí, yo haciéndote la, 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 la. Hombre de Dios, que descansen, fue que te dije ya. Mira, yo tengo el periodo, yo no puedo hacer nada de eso. Ustedes y las mujeres ahí con su cueca de que es el periodo, que es el periodo de que tú me estás hablando a mí. Yo te agarro y te hago el la, la, la y abajo, así, con toda esa vaina, a mí que me importa, yo no, yo no le espero a eso. Bueno, te dije que descansa, descansa, ya. Ey, que ustedes quillan, y si uno le pega los cuernos también es malo, coño. Nada más te digo, en la noche no te descuides, porque te lo confundí para adentro, oíste. Atrévete y te meto preso. Es más, nada más me toca la paja. Uy, mi gente, el doblaje subió un nuevo video. Es que, loca, yo salgo ahí. Pero claro que tú sabes, mi loco, tú no eres hijo de él, casi me entero. Uy, hijo, que es la chorica que le llevo un picapollo, que rueda de ahí, y ya lo cae. Uy, tío mío, ese río te va de alquilo, que lo que es menor, ¿en qué ustedes están? Dime a ver. Ajá, para el río, que hablé con tu mamá. A ver, me ve, cojo el metro, aquí está la Duarte, aquí está la 42. ¡Buenas, buenas! Por favor, la salga de hueco, déjenla ahí. Coño, le vale esa lágrima, que no está ahí. Pongan todo, pongan todo, pero ve, ¿qué tú estás hablando de niño? Bueno, mi loco, yo me voy a quedar con esto ahí. Uy, menor, ¿y ustedes tienen cédula? Ah, no, estos son unos niños puestos, que fue su mamá que los trajo pa' acá puestos. ¡Ajá, sí, fue mi mamá! Nelson, mi hijo, cuídate, que voy por una cabaña, mi amor. ¡Mala, diablo, coño, ya se acabó el elajo, ya de todo, y tú ustedes están burlándose con los negros. Ustedes también los que vamos a ser nosotros, los negros, vamos a agarrar a todos los chamaquitos de la escuela y no les vamos a dar leche, ni macita, ni nada de eso. Ustedes quieren leche y pan, porque se ha trabajado, coña. Uy, que lo que agarran ahí, toma. Uy, mío, toma. Uy, loco, diablo, al mismo mío, así no. Bueno, mío, yo sé que él es primo suyo, pero usted es negro, y los negros se callan, se callan, los negros se callan, así que no me jodan. Ustedes van a molir, tocó. ¡Para la diabla, coño, se desacatan los dominicanos, vamos a salir corriendo! Uy, fue este que le dio la pedra con este tirapiedra que yo tengo aquí. Bueno, el que gara el menor, se le va de un picapullo, gratis, un picapullo. Ay, chofer, nada más tengo 30 pesos, lléveme. Pero, loco, ven a ayudarnos, loco, yo estoy cansado y ya está haciendo esto, vamos a una mina bacana. No, ¿verdad tú, dígame? Ah, pero qué gara, vamos a jugar a la botellita. ¿Te quiero la botellita? Claro, pero es que es lo que quiere jugar. Más, yo quiero jugar a la botellita y te tengo una cosa, mi primo está enamorado de ti. Mierda, pero un peluche, la mami. Adiós, espérate, déjame botar esta vaina. Vamos, vamos, vamos. Adiós, vea, que me va a salir a mí, que me va a salir a mí. ¡Conmigo no, tú estás loco! Me botaron mi cerveza. Ay, mi cerveza, vea, que despeño de mora. Mira, tú me quieres matar, muchacho.